10, 9, 8, 7, 3, 2, 1... 300 pesos Miren eso Bueno Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Estamos acá Llegamos, miren, pero mirá como está Tenemos que estar todos adentro porque mirá Miren esto, inundadito A ver si se nota En el agua Pero bueno, se ve Se ve interesante ahí Este es privado, es directo con el dueño Del storage Hay que dejarle las mesas, que jodieron con las mesas Que hay que dejarle Y las repisa Después lo otro Que nos llevemos todo Así que bueno, 300 dólares Vamos a ver cuánto le podemos sacar este Se ve interesante, pero bueno Vamos a ver Storage on storage Estamos con el Diego Estamos con el Cheche Estamos con todos ustedes Muchas gracias por estar del otro lado Y bueno, vamos a empezar a revisar A ver qué onda Vamos y vamos Es como es directo con el dueño ¿No? Pero miren todo eso que se le va a la vista Yo qué sé Tenemos que quitar 300 Miren acá 300 Sí, un poco más ¿Eh? Con la Claro, sí, con la comisión y todo Ajá Pero mirá eso para el ponguero Herramientas Esto es todo vendible Claro, esto es buena cosa para la feria Nada, estás prensa Todo prensa Son Todo prensa 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 Todo herramienta vendible Para la herramienta Acá que tendremos así Un 30, 40 dólares Capá Capá que sí Así que bueno El Diego bonita Dice que está metido dentro del agua Espérate Bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver qué tiene en esas cajas Dale No, vamos con esta acá Vamos sacando ahí Vamos a ver Seguimos entonces Pantuflitos Mirá, mirá la marca Pero no No, no Estas no son original Lo mismo Lo mismo creo que estuvimos viendo ya, ¿no? Con todo esto me parece Qué sé yo Creo que ninguno original Mirá este Jordan ¿Eh? A ver Jordan, ¿entra? Estaba bailando ballet Creo que ninguno Ninguno, ¿eh? Eso, mirá esto Miren esto Pero bueno Tiene nada que ver igual, ¿no? ¿Para la feria están buenos? Sí Este está bastante Este no sé si no hay igual Mirá abajo El Jordan ¿Eh? Es más Es lo que ¿Eh? No, es lo que yo tengo allá en caja ¿No? O lo vendimos No sé, vendimos uno hace poco No, pero te das cuenta que no hay Jordan ¿Eh? Te das cuenta que no hay Pero decís que este no hay Para mí que este, sí, este Ahora vemos otro Para mí no ¿De dónde he hecho qué? Chinazo Mirá, ¿eh? Yo que sabía No tan buenazo ¿Eh? No tan bueno Tan bueno, sí, tan bueno Mirá esto Esta no Eso lo pintaron con pincel El Jordan acá ¿Qué está haciendo? Acá, a ver No sé qué está haciendo Bueno, nada Pero bueno, igual Estamos bien Creo que estamos bien Y sí Ahí lo vamos ¿Eh? Para la feria se va Eso, eso A ver acá Vamos a revisar acá ¿Qué? A ver qué van Se me caen los cuadros A ver, está Porque aparte tenemos que ir sacando y metiendo medio ahí Está inundado Nadando 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 Miren esto Miren esto Miren esto ¿Eh? No, no, no Mirá, mirá Miren esto Para que ven Mirá cómo estamos Mirá Mirá Pero usé uno de estos acá ¿Eh? Usé uno de esos ahí Te los cambiás ahora No, a ver bueno Vamos a seguir Yo todavía no me mojé El cámara no Todavía está No, las medias Las medias Estoy olímpico ¿Eh? Todavía estoy olímpico A ver Igual un rato me empapo ¿Qué onda está? Pasar los videos Pasar los videos Igual ya han salido Estas se venden O sea, medio complicado Pero Pero están buenas Buenas cosas, ¿no? Claro, como Al ser privado Como que Que sí Ya A ver, haz así O sea, no No creo que ¿Eh? ¿Cómo se firmaría? Ah, así ¿No? Bueno, pero vamos a seguir Ahora vamos a ver los campeones Así ya lo vamos metiendo Para el auto ahí Para la camioneta Mirá esto Adidas Gizzy Tan raro ¿Eh? Tan raro Tan nuevito Y nuevito, ¿no? Sí Pero vos decís que no son, ¿no? No, mirá como está todo pintado eso A ver A ver esto Eso también Nike Está todo mal pintado Mal pintado Pero está nuevito Nuevito, nuevito Y sí, está impecable ¿No? Impecable Mirá este Los urachi Mirá los urachi Pero estos también hechitos Son iguales Pero mirá esto ¿Qué? No Re duros Estos son originales No son originales eso No, bueno Esos no Para mí no A ver esto Mirá esto Pero yo los usaría igual O sea, no me gustan los colores Pero Si veo alguno que me guste Yo los uso igual A ver Mirá este Rojito Urachi rojo Urachi rojo A ver qué más Mirá esto Nike Yo creo que está muy bien igual Más que bien Y todo lo que falta Mirá que hay allá Mirá todo eso ¿Esto? Sí Esos son como unos que vendía allá Igualito ¿Viste? Y esto va a decir que no son originales Y esto Algunos como que me parecen Se aproximan Pero no sé No me convencen estas partes No sé Es como muy plástico Acá hay más Jordan Jordan Mirá esto colorido acá Eso es colorido ¿Esto? Sí ¿Esto verdad? ¿Están buenos? Están buenos Pero mirá ¿Qué le pasa a Jordan? No sé qué está haciendo Bueno nada Luego guardamos toda una bolsa Y ya lo metemos en el auto Me voy a calzar también Y nada Seguimos revisando para acá A ver Seguimos 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 Ahí ponele que como A 10 cada par ¿Cuánto dijimos? Como 200 ¿No? 220 220 Vamos aproximando ahí Más o menos No más o menos Pero bueno Aparte todo armadito Lo dejan ¿No? Miren estas revistas Ah esto no son revistas Son fotitos Pero bueno Mirá esta Miami Tiene un código No no tiene nada Bueno pero bueno Puede ser que Que valga algo ¿No? Acá hay otra Yo vendí una de estas Hace poco ¿En serio? Sí 40 pesos Vayan al siglo del cámara ahí En la descripción Está el canal de él El Instagram La cuenta de Bey también ¿Te acordás El que encontré cosas militares? ¿Este? El primero que compré Sí Salió uno Un águila de esos Está buena ¿Eh? Que esto es plastiquito ¿Vená? Medio enchina ¿Qué más tenemos por acá? Vamos por ahí Estos A ver la marca Ahí Jason Empire Puede ser que sean buenos No sé Cualquier cosa Si aparece en Ebay Se lo Se lo muestro Miren el tabutito Tan bueno ¿Eh? Tan bueno ¿Eh? Te acordás que los colisionaron Este y un náscar acá Está bueno igual Tiene como cosa interesante ¿No? Está divertido Mira todo esto Mira todos esos cuadros Más águila Está divertido Dice claro Está como ¿Y esta? Sanán Esa es la de La Momia 3 Está buena ¿No? Está bueno así Ya mismo poner un puestito Así en la feria Vuela todo esto Armadito así ¿Me regalaste? Está como Este está bueno ¿No? Que lo regalo así A que no sabés que auto es Sí para mí es un Porsche Un FIA 1 ¿En serio? No no es un Porsche Un Chevrolet ¿No? Chevrolet ¿Cuánto? Corvette Corvette ¿Qué más tenemos? Bueno vamos a seguir Vamos a ir revisando Ya está Seiko Seiko Es cosita interesante ¿No? ¿Qué más por acá? ¿Esta? ¿Botella? ¿De vidrio? No debe ser un Como el cancilla ¿No? No No A ver ¿Cómo no la puedo usar Como el cancilla? ¿Vos? Y todo esto del NASCAR ¿Verdad? Nosotros tenemos placa De esta de los HIT Para vender Mirá este de los Dolphins Ese está bueno Es como de corcho ¿No? Ah pensé que era una chapa ¿No? No Pero está bueno Es igual Está bueno así Miami Dolphins Miami Dolphins Y qué más acá Así ya Ya vamos tirando Para la camioneta Ahí Mirá esto ¿Herramientas cuáles? Este Eso ¿Este? Vamos a ver Casi se me pasa Este es el de pesca Sí Está bueno Tiene filo Ese era de Rambo ¿Eh? De Rambo De Rambo Y bueno nada Hay que dejar de la estantería ¿No es los cuadritos estos? Ah y abajo tiene tuppers Sí Capaz que son de estas cosas Y bueno Vamos a revisar Sacamos esto Así vamos tirando Para la camioneta Ahí Y vamos revisando Taps Y las cajas Así ya vamos tirando Cajas Para la camioneta Dale Estamos ordenando Mira la foto esa Esta puede valer plata Repetí lo mismo Lo mismo Esta parece de verdad Esta Pero bueno Ahí queda Lo que están firmados ¿Eh? ¿Y los cuadros que están firmados? ¿Lo viste? No A ver mostramos Muestra eso Paso Mira este está firmado ¿Dónde? Ah tiene una firma ese Y atrás de ese hay dos más Ahí hay otro Para Juan Carlos El número 88 ¿Juan Carlos dice? Sí Dice también Bueno Hay que Ah mirá no tiene nada Un libro acá Para poner los cuadros Voy a decir que lo tenían acá Ahí lo armaron Y sí A ver ¿Qué es lo que está acá? Este está re pelijito ¿Eh? Sí, claro Sí Enterito Pero yo que sé Acá tenéis 10 dólares 10 dólares Más capaz Hay que ver Ahora está adentro Ahora no está Si no tenés nada Es grinchera Eh bueno ¿Qué decimos? ¿Algunas cajas? Y capaz de con la caja Para meterlo adentro Bueno a ver Vamos ahí A ver ¿Qué dejaron acá? Un perfume Un perfume armadito ¿Qué es? Vasitos O cenicero Bueno Para comer algún postre Un celo de lo que quiera ¿Esto? Blu-ray Esa película está buena ¿Sí? Sí ¿Puede decir que valen algo? Y están nuevos Algunos, ¿no? Depende de la película Sí Un dólar cada uno a la feria Es buen negocio Y sí Pero bueno Capaz que se rescatá alguno De 10, de 20 Es más raro que hayan Dividido de 10, de 20 Sí Puede haber, ¿no? Mirá esto Todo losa, ¿eh? Todo Pero está buena Hasta la Hasta la locería Está buena, ¿no? Miren eso Lo que Goyita Está buena Vamos a mojarlo ahí Con cuidadito 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 Esto es todo Losa de vidrio Ok Con cuidadito A ver, a ver Carajo Cada movimiento Porque Lo pusiste mal Puede haber un loop En cualquier lado Pusiste mal Te dije ¡Ah! Está todo Todo para la cámara No se preocupe Lo que faltaba Estaba inundado Y lleno de vidrio Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue ya Bueno, ¿esto dijimos que era losa? Sí Losa Cuidado Cuidado Es que me pongo nervioso Por la... Horrible el cuadro Horrible Todo mal hecho Están encima Y todo lo sería Mirá Esa que buena Ah, pero no sé Si es tan antigua No, porque tiene una etiqueta Sí, ¿no? Una etiquetita ahí Abajo ¿Qué dice? Arroz No, no, a ver Coca-Cola Company Pero bueno Puede ser una edición de algo Pero también puede ser moderna Y sé Y a veces salen plata y bueno ¿Qué es o qué? ¿Y esto qué? Mirá qué bueno ¿Qué será? ¿Un vaso? No sé Está buena y buena ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, eh Mirá eso que dejaron acá ¿Cómo dejaron todo? Así Acá no creo que haya Acá haya plata Exacto Oh, sí Capaz que se le pasó Panasonic, claro Y eso es todo Nada, carteritas Así Está bueno, la verdad Está interesante Interesantón Vamos Vamos con esta A su amante le pusieron ¿Qué? ¿Para la foto? Para la foto, ¿no? Lo armaron Bien amadito Bien amadito Está bueno igual ¿Eh? Está bueno Está bueno, sí Son buenas cosas ahí Está bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Bronce? Mmm El bronce ¿Esto será en vaso? Sí Vaso, ¿verdad? Vasito Bueno vaso Son jarritos Son jarritos Esto Están buenos Están buenos ¿Tienen con tapa? Vienen con tapa, sí Ah, no, no vienen con tapa No Pero es este Esto ya está Está revisado Acá estamos Ahora miramos los cuadros igual Hay dos ¿Vienes en la feria? ¿O más? Ah, capaz, ¿no? Esta es la tapa Acá está en la tapa Ahí está en la tapa ¿Qué pasa en la tapa? Vienen con tapa así ¿Y abre esta? Uh, mirá lo que son Dos películas Lo muestro para ahí ¿Eh? Todo dividido Todo dividido ¿Están nuevos o qué? Nuevito, ¿no? Son nuevos Nuevito, ¿no? ¿De los ochenta? No, pero digo Mirá, están cerrados Ah, claro Sí, sí Son nuevos Están sellados Están sellados Del ochenta Nuevito me dice Era este La primera película de Freddie Mercury Está bueno A ver acá Mirá otro de la Coca-Cola Papá Noel De Oreo, ¿verdad? Edición Oreo Only Oreo, 1997 A ver abajo Si tiene alguna etiqueta ¿Será que una caja de Oreo Vieja? No, debe ser De Oreo ahí ¿Te imaginás? Eso sería un buen tesorito, ¿no? Pero no sé Es muy moderna Es muy moderna Pero puede salir algo Edición especial Más DVD, mirá Más DVD Sellados Nada, en la feria Nomás un dólar Nomás los DVD Sí Hace lo que hay Está muy bien Vamos a estas cajitas acá Vale Vamos arriba A ver Esta gente me hace cargar No se quiere mojar No se puede así, gente ¿Aberíste? Deja de sacarte cartel Miren esto Ah, no está más Y ahí está el tremendo cuchillo Con este Allá tiene otro, ¿verdad? No, con este Con este A ver ¿Qué hay acá? Uh, corta Un manto fino tiene No, cosa de Navidad Ok ¿Vamos a guardarlo acá? Se robaron un dedo En vivo y en directo Para ustedes No, no ¿Qué vas a cerrar? ¿Verdita? Ahora esta no Esta está abierta Mirá esto lo que hay acá Uh, buena tele Buena tele ¿Verdad qué buena que está? No, es muy vieja, ¿no? Pero Creo que no Pero está buena igual Pero está buena ¿Tampoco 2020? No, tampoco es 2020 Pero Para mirar Más de mi storage ¿La puede dejar en el estudio? Con el loguito Más de mi storage Ah, estaría buena 24 y 7 prendido El gasto de luz De la televisión esa Más DVD Más DVD Y sí, dijeron Vamos a rellenar caja Y bueno Está muy bien Está muy bien ¿Sabes cómo se van esos? ¿Dividir en el purguero? Está muy bien Ah, que no sabés lo que hay acá Cuidado abajo Si te da por el fondo Ah, que no sabés lo que hay DVD DVD Más Más DVD Uh, mirá esto Todo es nuevito ¿Eh? Nuevo, nuevo Nuevo, nuevo Está repetido DVD DVD ¿Eh? DVD Uh, se defondó Es que está todo mojado DVD Bueno Dejala yo porque la sacamos Esa también está toda mojada Eh, nada Guardamos un poco ahí Para seguir ordenando Y seguimos acá Lo revisamos Y después lo cargamos ahí por último Pero Así vamos metiendo las cajas A ver cómo vamos ahí A ver si caer A ver si A ver si Mira cómo vamos ahí ¿Entrará todo? Chan, 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 chan Entra, entras Eh, nada Vamos acá Miren este Yo qué sé No sé Pero bueno Está bueno igual, ¿no? ¿Esto qué es? Para sellar bolsa Sellar bolsa Y esta qué bueno Ah, pero esto ¿Eh? Será Una foto nomás, ¿no? Un poquito A ver este Este está bueno Este puede ser de verdad La foto, ¿no? Ahí se ve Jalialía Jalialía A ver esta acá Ya te digo que no tiene nada Make-up ¿Eh? Make-up Sí Esa, alguna No, no, no Acá se olvidaron el El anillo Esa realidad ¿Qué olvida? Podrido que tiene ¿Qué tiene? Pañal te pusieron Un pañal No, no Es que la crema Las cremas Se que están Cerra eso Cerra eso Cerra eso De trabajar abierto Estas cosas Miren la herramientita Feria, feria Acá más herramientas Miren Más feria Muy bien ¿Ven acá? Esa era más dado Más jugo dado Miren Un arremachador Feria A ver esta acá Que le dejaron Crasma Miren Crasma Muy bueno No es tan mal Igual No es la mejor Pero Para la feria Para la feria Nuevito Está Nuevito Nuevito Está muy bien Láser ¿Qué es láser? 360 ¿Será? Láser No sé qué 4 Está bueno Un láser Nuevito también Feria Feria Con el láser Mirá este Ah Es una lámpara A ver si anda No No me agás No No anda Es agás Vos decís que es agás A pila ¿A pila? Coleman Es buena marca Coleman La va a comprar Al Wallman Y te vale Un 30 Acá va 20 30 Con esa carquita Ya 20 Ahora que no es nada Acá Hoy por hoy Mirá este acá ¿Qué será? Esto ¿Verdad? ¿Eso? ¿Qué es eso? Eso Es lo mismo Ah Toda la carcasa Adelante ¿No? De la radio Y radio ¿Qué más Dejaron acá? Esta Aparte Todo tiene Todo tiene Lo que Lo que dice Lo que muestra ¿No? No es que hayan Guardado cosas Está bueno El lancherito Viene con este Con la cartuchera Para la escuela Pensad que acá lo usan Acá Los niños andan Con las cartucheras Y la lancherita Yo después llamo un lápiz Y la lancherita También Mirá esto Fin Acá el film Mirá ahí está Para sellar la bolsa Esto ¿Eh? Esto de la bolsa Que se sella Lo que sigue Ajá Ahí tenés más Black & Decker Más bolsa Mirá esta Bracita de NASCAR ¿Esto qué es? La radio ¿Y esto? Fósforos Fósforos Una colección de fósforos Pero ¿Vendrás saber de qué, no? Está calor acá, ¿no? Tremendo humedad ¿Qué más? Paro de llover ¿Sabes cómo se pone ahora? ¿Esto qué? ¿Qué dijimos? ¿Una radio? ¿Qué es esto? Una máquina de escribir ¿Una máquina de escribir? ¿Esto se abre? Bueno, ¿es? Keystone One Duel Se tiene que abrir ¿Qué? Bueno, no sé No, no creo Capaz que lo abrimos Lo rompemos A ver Tiene tipo un cajón ahí Tiene que abrirse eso Ahora lo vemos Mirá acá tiene un ¿Eh? No sé qué es Dominó ¿Qué es esto? ¿Un dominó? También un dominó Uh No, pero hay un juego también Juego de mes Está bueno Un teclado Mirá este nuevito Nuevito Nada ¿Acá? Un peluche ¿Navidad? ¿Y esto es todo navidad? Mirá los Papá Noel esto Mamá Noel Mamá Noel Esta está bastante Y mirá acá está la impresora ¿Ven la impresora? ¿La ve ahí? ¿Se ve? Un escaneador Bueno, igual ahora lo guardamos Eh, nada Vamos acá Vamos ahí 2005 2005 ¿Puede valer algo? ¿Puede sergio? Puede que sergio Mirá esto ¿Ustedes saben que vinieron los dueños? Porque lo tuvimos que ocupar directo a los dueños Y eran como ¿De dónde era? Cajaquistán Cajaquistán Imaginate Por eso tienen todo como cosita Así que Bueno, no tiene nada que ver Yo estoy inventando Me parece que sí Está inventando Cualquier cosa No, pero esto no le suena como muy Árabe ¿Así o no? Sí ¿Y esto también? De lejano este de acá El Nascar Nascar también Bueno, bueno, bueno No digo nada ¿Sabes lo que hay ahí? ¿Sabes lo que hay ahí? No, no sé lo que hay DVD hay ahí DVD Y acá mirá lo que hay Ahí hay más DVD ¿Viste? ¿Viste? No, no No, no Vos mismo dijiste la caja Está húmeda Y no lo vi Ay, no Por eso el loco preguntó ¿A usted le gusta ver películas? Yo le digo Ah, sí, sí I like movies I like movies Me enamoré No, no, voy a guardar eso Y sigo mostrando Ya no queda mucho igual Así que Está muy bien Bueno Vamos a seguir A ver ¿Cómo seguimos? Porque tenemos que maniobrar Ahí Vamos a ir metiendo ¿Está listo? Está bueno ese cuadro Está bueno, sí Vamos a hacer buen puesto En la feria Ahí está el video De la feria Muchas gracias A los que lo van viendo ahí Si quieren ir a ver Se lo dejo ahí Y voy a hacer otro videíto En la feria Con todo esto Para ver qué pasa Yo creo que sí Que buena venta ¿No está todo esto de Coca-Cola? Sneaker Ah, ¿de chocolate? Sí Pero para mí no es viejo, ¿no? No Es como el otro nuevo Ajá Cuatro pesos Salió el otro Mirá este ¿Cuatro dólares? Sí Esto puede haber que ser Alguna vez y poco Vendí una de Vicente Fernández Uno de esos Y No sé ni quién es No sé No No lo conocía No lo conocía el patrón No No sé si lo dicen el patrón Pero bueno Yo no lo conocía Hasta que me di cuenta Ahí Quién es Mirá está Paseo pollo ¿Qué será? ¿Una asadera? ¿Sí, no? Sí No sé si no Con cosas de sneakers A ver Todo esto Es nuevo, sí ¿Es nuevo? Sí También es nuevo Mirá esta va a estar al mismo Para Acá hay una plata ¿Sabés cómo suma Todo esto en la filia, mirá? Aparte no están mal ¿Y esto qué? No están nada mal Están bastante bien No están ni Ah, un coso de De compresor No es que ni siquiera Estén feas ¿Están, verdad? A ver, vamos a ver Qué marca son Bueno, no tienen ni marca Pero Pero están bien Están buenas Están buenas ¿Esto? Para hacer Sándwiches calientes Sándwiches calientes Sándwiches calientes Vamos a mojarlo por ahí Esto ya lo vimos Ya lo vimos Mirá acá Más disco Más disco, verdad ¿A vos te gusta la música? Sí, las películas Sí Este storage es para vos Otro Del NASCAR NASCAR, mirá esta Qué buena Está buena esta bandejita, ¿no? Sí A ver atrás ¿Esta puede ser? Puede ser que sea medio vintage Esta sí Esta sí ¿De qué? ¿De Coca-Cola? No Hay que buscarla Hay que ver Mirá de qué es Dojillas Ah, es de Pobrelo A ver acá ¿Qué tenemos? Tenemos esta Nuevita Está Mira la marca Nueva nueva Está Feria, feria Qué calor Que hace Mirá esta Humedad ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Ahora quién es ese? Chispirito No Casper Cafarín Platito acá Mirá estas cosas Mirá Mirá La alcancía La alcancía Está buena Mirá, miren este Está bueno Ah, está bueno El Quijote, ¿eh? ¿Será? No creo que sea el Quijote ¿Por qué no? ¿Por qué no, creo? ¿Ahora abajo? ¿Ahora abajo? 20 dólares En su momento Pero tiene como una etiqueta Como que estaba en algún lugar Viste esas tienditas vintage Así, nueve de la nada Que tienen los preciositos ¿Sí? Puede ser más cara y todo Puede ser más cara Y tener cuidado con Con Pancho Villa Vamos a dejarlo ahí Ok Opa, opa, opa Acá tiene el gorro Pancho Villa El gorrito, mirá Allá adentro Pulja ahí Bueno, habría que buscarle la marca Este por lo menos Tiene una marca El otro ni marca También Estamos por ahí Quiero bajar esta cajita Que es un vino Acá tiene cosas Estaba así igual Este, quiero llegar ahí Ok, vamos a mojar esto El tarjetito de ahí ¿Esto qué será? A ver que no saben Dividi 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 Ojo, eso Cuidado Vamos a hacer así Bueno, lo voy a mostrar ahí Dividi Dividi Y acá hay dos más Y de una para la camioneta ¿Eh? De una para la camioneta De una para la camioneta Y nada Queda esto Y bueno Los cuadros que ahora les muestro También por arriba Pero hago así Mando unos saluditos Y liquidamos acá Mi nombre es Valentín Y estos son los saludos ¿Cree? Ah, bueno Era para vos Pero tengo que mandar los saludos No, güey Vamos arriba Vamos con los saludos A ver Tengo tres acá El primero Para Sandra Dice ¿Cómo está ahí de cabeza? Ya no hay agua ahí tampoco Hola mis chicuelos Hermosa la venta de hoy Por el video de la feria El sábado también vamos a meter feria Bien movido estuvo Me encantó Le mando besitos a Tutis Y espero que mañana Me vendan muchos también Mandame saluditos Vale Soy Sandra De Tortuguitas Buenos Buenos Aires ¿Será? Muchas gracias Sandra un saludo grande Para toda Argentina también Tengo otro acá para Martina Aracena Dice Hola ¿Cómo están? Muchas bendiciones Quiero un saludito por favor Desde República Dominicana Mis bendiciones para ustedes Saludos grande Para Martina Y muchas gracias Saludos para República Dominicana ¿Ven? La chanchana Ajá Y el último acá Esto lo encontré viniendo así Como siempre hago Es como Random ¿Ven? Random Sí Los primeros tres Cuando voy a mandar los saludos Son esos Cristian Bueno a veces también digo Que voy a mandar Que les digo que sí Y algunos me los guardo Otro ahí Pero ahí vamos Ahí vamos Y el último acá Para Cristian Vega De Valentín Me gustaría que saludaras A mi esposa Lorena Cortés Bueno Un saludo grande Para Lorena Gracias Cristian También un saludo para vos Soy muy bueno A tus videos Gracias Un saludo entonces Ahí fueron tres Tres saluditos rápidos Terminar de cargar Lo que queda Y los dejo con el video Los dejo con lo que queda Ahí Vamos arriba gente Muchas gracias Y Seguimos Las cañas Adorno ¿Qué hay acá? Tienen toda esta Cenicero 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 y hasta usados Están usados Esto me olvidé mostrar también ¿No? Están usados ¿Serán buenos? Tienen una marca acá Tienen una marca No sé si serán buenos Se ven como Como que si fueran Pero La pinta de los DM No Este Este ¿Cuánto hay para? Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Todas las medidas Hay Seis Siete Este Ocho Nueve Diez Once palos de golf Ok Está muy bien No sé si es una buena marca o no Pero Algo Algo le vamos a sacar Algo le vamos a sacar Un trípode Y bueno Lo que queda Esto lo hicieron ¿Es una espada al final o no? No ¿No? No Uy está medio como Será para Para eso mismo Bueno no sé Hay que atornillarlo Hay que atornillarlo No se puede mover así Ah Uy Estaba en silla la bosca Así que No debe ser así No va Bueno Vamos a seguir Vamos a dejarnos de De jugar Abón 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 Ahí Esto Luces Luces Todo esto Lo exhibimos así A la feria Y ya va a llamar la atención Eh ¿Qué más? Un pesebre Pesebritos Queda ahí Dividis ¿Qué es esto? Una tabla a cortar Una tabla a cortar ¿A quién no sabés lo que hay acá? Dividis Dividis Películas Ahí tenés más DVD Más películas ¿Verdad qué lindo este cajón? Un sombrero Un sombrero Un sombrero Y yo no creo que tenga nada ¿No? No Pero está lindo ¿No? Sí va a volar en la feria Acuérdense de este El video de la feria Vamos a ver qué uno ven de primero Este va a volar A ver acá Ah Mirá Un cosito de peluche De Taiwán De Taiwán Mirá ese Un cosito Un cosito Muy bien Un cuadrito Este mirá que bueno El otro de chiflado Ah Mirá que bueno que está Jack Frank Tienen los nombres y todo ¿Tiene precio? No Este está bueno, ¿eh? Está bueno pagárselo Allá en la casa ¿Tenés uno? Sí, tengo uno, sí Capaz me lo quedé Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¿A quién no sabés lo que hay acá? DVD No Sí Se ve en la cámara DVD ¿Y acá? También se ve en la cámara Qué mal era Película Son jodidas Las películas Que no sé qué más Claro Estaban todos ahí Navidad Perdón, perdón Navidad, Navidad Mirá acá Mirá este Mamadolfin ¿No se ve como viejito? ¿O lo inventa? No, tiene que ser eso, ¿no? Es jugo de mierda ¿Eh? Es jugo de mierda Sí Está como viejito el vestido, ¿no? Está raro Porque un cerdito Sí, un delfín Sí Pero bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno Mirá esta Otro cerdito Con vestidito así Un nudo de terror Un nudo de terror Esto no sé si ¿Y qué más matan? ¿Eso? Eso es oro Eso es oro ¿En serio? ¿Qué va a ser? El oro vale 18 dólares No es oro Si no pesa nada Eso Es como capón de las paredes Bueno Hasta oro y todo ¿Qué le parece? Eso es oro ¿Y será? Otro chanchín, ¿no? El falo El falo Estamos ahí Sin que... ¿A qué no se da lo que hay acá? Dividí Ay, sí Hay dividido Pero bueno Hay menos Por lo menos Y acá Dividí Más dividí Más dividí Mirá este Más dividido Pedro Pedro, ¿verdad? Pedrito Ahora aquí Bueno Dejamos ahí Dejamos ahí Este que bueno Está bueno Para revista ¿Eh? Un revistero Claro, bien Esto está bueno Como para algún local Algún comercio, ¿eh? Algún hotel Así medio viejucho Lo vamos a vender ahí Ok, dejamos ahí Pedrito Sé que no sale nada, Pedro Ah, qué bueno está este cuadro Sí No sé quién es Pero está bueno, ¿no? Está bueno Javier, ¿eh? ¿Eh? Javier Javier El chifre Tupper vacío Mirense qué bueno está 65 pesos 65, ¿valía? ¿Venderían? La paz que sí, ¿no? No sé O lo compraron hace 3 Está bueno, el Sernal Relive Está bueno Sí, es 3D ¿Viste? 65 Vamos a estar atentos ahí Ahí tiene el padre ese Sí, es el padre Uh, más cuadro ahí, ¿no? Sí, más cuadro Estás viendo los cuadros Verás, miren acá Ven, qué buena esta gorra Está buena, ¿eh? Querida, ya Chiquita Mirá este Está bueno también Las viseritas están buenas Chiquititas son Bien cabezón Son ¿Por qué no mirás también? Porque me mirás No, yo Porque como que calzaba Ahí, pero Mirá esta que zarpada Qué buena que está esta Pero bueno, a mí no me quedaría Porque son cabezón Mirá esta que buena Petes Camp La del Petes Uh, mirá este de los Dolphs Está bueno los colores Está buena esta Qué calor La Biblia Qué calor La Biblia Cuadros Mirá esta foto Vás a ver quién es Y bueno, ahí vaquilla El coche, el plato Esto Mirá Mirá lo que tenían Cadillac Acá hay, acá hay más fotos A ver Acá hay más fotos A ver este Ah bueno Ese creo que no Robert, tocarlo Ese no sale El chiquito de este ¿Esto para qué será? Para hacer Para hacer pes ¿Eh? Te lo pone ahí Te calza las pesas ¿Viste? Ahí No tiene nada Huepa ahí, huepa ahí Ah, sí, mirá No Es uno papanuela Antiguo, ¿no? Ok ¿Y estos cuadritos? Cuadritos Cuadritos Más cuadritos Cuadros, cuadros Está bueno Está bueno Ese cuadro Vamos a ver con esto Está tan enchumbado Está empapadito Y bueno, mirá Y le muestro eso Y no despedí Y bueno Y los últimos ¿Qué está bueno? ¿Dónde será? Caja gitano Cuadrito Cuadrito ¿Está listo? Qué sé yo A ver si tiene algún precio Porque él tenía precio Este no No sé Pero están buenas Por lo menos la imagen Están buenas No sé si Este ya lo mostré Creo No, todavía dice algo Mirá este Qué bueno que está ese Cayo largo Cayo largo Hecho en el Cayo largo Mirá los Cayo Mirá este A ver No, no tiene un precio Ahí, pero no sé Qué dice Y bueno, nada Y eso ahí No sé si valdrán o no Pero 300 dólares Nada Para mí duplicamos ¿Eh? Para mí que sí Para mí que leen Hay ganancia Y nada Fue bueno revisar Así que A cargar Vamos a ver si entra todo ahí Tenemos que hacer otro viajecito Las patitas en el agua Y nada Muchas gracias por estar Al otro lado Suscríbanse Díganle like Que ahí vamos Ahí vamos Y bueno Nos vemos en alguna próxima En alguna próxima búsqueda Con la feria Capaz que en la feria Con todo esto Así que bueno Ahí nos estamos viendo Chau 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 Chau